Los cantantes Anuela A y Karol G asistieron a los MTV Video Music Awards 2023, celebrados la noche de este martes, 12 de septiembre. Los dos se cruzaron e intentaron no tocarse. Pero en el escenario, Karol G no se contuvo, todo es cuestión de tiempo. Anuela A pidió perdón a la bichota, expresó su sentir con una actuación en el escenario de los VMA 2023 y esperó que la bichota cambiara de opinión. Porque el cantante acaba de perder su último apoyo luego de divorciarse oficialmente de su novia Jailin Mars, viral el pasado martes. Sin embargo, la bichota tuvo una presentación sorprendente en la que interpretó el tema Okidoki, parte del disco Mañana Se Bonito y su colaboración en Taoké con Maluma. Dennis, MC Kevin O'Kris. El cantante también le arrojó un balde de agua helada a Anuel. No, no volverán más. Por su parte, Anuela A también subió al escenario para presentar una de las categorías, donde lució un vestido de noche completamente negro con algunos detalles en blanco. Ambos revelaron sus intenciones, pero de la forma más devastadora. Porque después de la ruptura, los dos se vieron envueltos en una confusión emocional. Anuel acaba de romper oficialmente con Jailin Mars, viral y Karol G está sumamente feliz con su nueva amante. Recordemos que en el pasado los puertorriqueños le dedicaron varias canciones y comentarios durante sus conciertos, pidiéndole perdón y que volviera con él tras el fin de su relación con la cantante Jailin Mars viral. Además de duras burlas hacia el artista Fad, su actual pareja. Karol G decidió responderle al andrajoso oficializando su romance con Fad y con su canción Mi ex tenía razón, en la que destacó lo feliz que está con el colombiano porque es mejor que él. Aunque miles de fanáticos han estado atentos a posibles imágenes del reencuentro entre los cantantes y el hecho de que se cruzaron y ambos hicieron todo lo posible para no chocar. Anuela A se dijo que estaba avergonzado por la actuación de Karol G, pero reveló que disfrutó la actuación de la cantante. Sakira, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, la cantante captó a la barranquillera en medio de su actuación y allí expresó que es fan del artista, con quien colaboró tituló Me gusta macabra. Y Hool aprendió, se le escucha decir.